Música Bien, Guillermo del Grosso, director de marketing de la Reserva Liguerón Resort que tenéis aquí un hotel impresionante y un club de deporte también igual de impresionante. ¿Cuánto tiempo lleváis con este negocio? Bueno, este es un negocio familiar, en unas parcelas que tenía la familia Rodríguez. Esto se inició hace aproximadamente 16 años. Se hizo un master plan, se planificó cómo iba a ser en el futuro una gran urbanización de lujo y se comenzó a construir de a poco. Y bueno, hace tres años, que se cumplen ahora el 8 de junio, se inauguró la última parte de ese master plan que era hacer un hotel, el cual está aquí dentro de la instalación, tiene 176 habitaciones y ya somos Double Tribal Hilton. El hotel se inició a través de otra cadena que lo explotaba y ya a partir del 3 de agosto se ha hecho la conversión y pertenecemos a la gran familia Hilton. Sí, esta idea de reunir a suecos y finlandeses es una afición importante en la Costa del Sol. Bueno, esta idea no hubiera sido posible sin la ayuda de Sudkusten y Olé. O sea que ustedes nos han un poco ayudado a dar los primeros pasos. Nuestra clientela, básicamente, en lo que es real estate, es 80% nórdicos. El nórdico aquí se siente, bueno, muy bien porque tenemos un clima espectacular, las instalaciones tú las conoces y es nuestro nicho de mercado. Creíamos que, bueno, íbamos a... alguna gente podía jugar y, bueno, han jugado más de 50 personas. Para nosotros es todo un éxito. Hemos trabajado conjuntamente para que así sea. Y te puedo anunciar que en el mes de julio vamos a hacer un torneo internacional de residentes extranjeros. Será el primer torneo europeo de residentes extranjeros. Con lo cual ya los suecos y finlandeses pasarán también a jugar con otros residentes extranjeros que aquí en la costa hay muchísimos, ¿no? Con lo cual ya los suecos y finlandeses. ¿Vale a jugar con el tercero? Sí, ¿no? ¿Håkan? ¿Has un ser suecito? Sí, soy suecito. ¿En buen sercito? ¿Estás entendiendo? ¿Estás una buena final? Sí, sí, me parece que nuestro semifinal era más más difícil. Pero hemos tenido un buen juego hoy día. Hemos jugado bien juntos, Jim y yo. Hemos bastante la misma estilo de jugar. Hemos llegado a la tenis también, así que tenemos gratis. ¿Para tú jugar con el pedal? No, realmente. Creo que, ¿sabes, me ha jugado menos de 20 veces? Pero normalmente, ¿sabes jugando tenis? ¿Há le jugando? Hókan plays tennis as well, but you know, we are more like tennis players, but we like to play paddle as well. It helps if you have played tennis before. Yeah, it helps if you used to use a racket. It doesn't matter what kind of racket it is. There are similarities in technique a lot, so it's a big help, definitely. Congratulations. Thank you. Thank you. Yeah, it was a raffling final in elite category, in category 3, right? It was a different thing. Tiebreak in Amazet, yeah. Yeah, it was three out of the four finalists, svenskar. Is it svensk dominant in this sport? Yeah, I think it was a skandinavist, I guess, because I'm a Svenne. Yeah, but it's clear that in this tournament, it was the svenskars who were better today. It has also been a general sense that padden in Sweden so much. We are almost up to 150 paddelbanor now in Sweden. And I think that both Denmark, Norway and Finland are a little after. But they will come strong, I think. We see now in Los Polices, paddelklubben, that there are very many finlandare, so they will come. But of course, it turns out until they come in. But here on the coast, it's a big interest in golf, but it's more and more paddel too. Of course. We play three or four times a week. With both svenskar, finnar, danskare, and normen, and everything else. Yeah, I take the chance every time I'm here, I play paddel. It stands up on the to-do list. Yeah, now we need to the prize, so congratulations to both of you. Thank you. Take care. John S. Groblom. John S. S. sjöbrum. And Patrick Arlesatte. Patrick Arlesatte. Thank you. ¡Gracias!